Yo soy un señor blanco. Hoy voy a hacer el reto de... ...me voy a... ...por... ...azúcar. Vamos a callar ya son chocos. Un pastel de café y... ...un tazón de fruta y... ...¿qué es lo que vas a contar? El azúcar. Bueno, mi figura. ¿Qué? ¿A qué van a hacer? Queremos a una convención de la RSA. Ah, es el segundo. ¿Nosotros esperamos llegar con las familias? ¿Se comerá eso? No, yo soy un blanco. Sí, pero tiene caridad. Y como les decía, sabemos que si no llegamos a la arena... Así que a ver, vamos. Bye. No vemos nuestro video... ...con retos. Chao. Chao. Sí, que nos amamos. Esperamos un milagro de la vida de un alma generosa... ...que nos quiera equipar.